... Saludos, bienvenidos al repaso semanal de las noticias más relevantes de Granada en los últimos días. Comienza cinco días y empezamos contándoles que el lunes entraron en funcionamiento las líneas SN3, SN4 y SN5. Una modificación que recupera la conexión directa y sin transbordos entre Chana y Zaidín y Norte Zaidín, así como la unión de Genil y Bola de Oro con la Chana. A estas líneas hay que incorporar la C7 que une Puerta Real con el cementerio y la ampliación de la línea de alta capacidad con una parada más en la Plaza de las Américas. El lunes entraron en funcionamiento las líneas SN3, SN4 y SN5. Una modificación que recupera la conexión directa y sin transbordos entre Chana Zaidín y Norte Zaidín, así como la unión de Genil y Bola de Oro con la Chana. A estas líneas hay que incorporar la C7 que une Puerta Real con el cementerio y la ampliación de la línea de alta capacidad con una parada más en la Plaza de las Américas. El eje de carretera de la sierra, el de la avenida de Cervantes, el de la avenida Emperador Carlos V y Andrés Segovia, el de la avenida de Dílar y el de la avenida Fernando de los Ríos, todos ellos tienen una línea, al menos una, porque la avenida de Dílar tiene dos, al menos una de largo recorrido que les lleva al otro extremo de la ciudad. Y ese mismo día en el Salón de Comisiones se hablaba de más temas, y es que en España se diagnostican unos 2.100 casos anuales de cáncer de cuello de útero. Por ello, desde el Ayuntamiento de Granada, en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, se han programado una serie de charlas con la intención de informar sobre esta patología. Las charlas se desarrollarán entre noviembre de este año y febrero de 2015 en los centros cívicos Marqués de Mondejar, Norte, Beiro, Zaidín, Chana, Albaicín y Genil. El primero es el cáncer de mama, pero después viene el cáncer de útero. Sin embargo, en los países desarrollados, como consecuencia de la prevención que se hace de forma periódica, se ha ido reduciendo el número de casos. Lo único que puedo hacer es expresar mil veces la gracia, porque gratuitamente, voluntariamente, sobre todo, personas de la cualificación que estamos hablando, pues se prestan a echar una manera de conciencia a toda la ciudadanía, sobre todo, que estemos más sanos. Seguíamos hablando de charlas el martes, porque los próximos días, 2 y 3 de diciembre, se celebrarán en Granada las primeras jornadas de salud mental, organizadas por la Asociación Agrafem y la Asociación de Vecinos Zaidín Campus. Las citas serán el teatro del centro cívico Zaidín y su objetivo es sensibilizar a la sociedad y dar voz a las personas con este tipo de trastornos. Nunca habíamos hecho una jornada de estas características abiertas a todo tipo, tanto de ciudadanos como de profesionales. Lo que empezó solamente en un distrito lo podemos hoy tener ya prácticamente en todos los distritos. Irán dirigidas a las personas que en un futuro trabajarán en el campo de la salud mental, pero también para todo aquel que quiera profundizar en este tema. Y de cara ya a la Universiada, el Granada Iglu Recinto Deportivo, que albergara las pruebas de patinaje artístico y velocidad de estas Olimpiadas, se puede ya observar en la explanada junto al Estadio de los Cármenes. Serán 850 los deportistas que competirán en un espacio con 18 metros de altura y un aforo para 1.500 espectadores. Aquellos agorreros que decían que la Universiada no se iba a celebrar, pues entonces no hay nada más que demostrar que el equipo de gobierno cuando se compromete algo lo hace y lo cumple. Primero tuvimos una nivelación del terreno, segundo, bueno, pues la construcción de esta carpa, que es una de las carpas más singulares que hay dentro de Europa y que, lógicamente, pues tiene la capacidad y la potencia como para albergar las dos pruebas que tendremos de patinaje artístico y patinaje de velocidad. El Ayuntamiento de Granada va a realizar una labor de promoción de estas especialidades sobre hielo en los centros escolares y el 19 de diciembre se celebrará en esta instalación el Campeonato de España de Patinaje Artístico. Pues conectamos ahora con nuestro compañero Pedro Pablo López, que nos amplía toda la información municipal de esta semana. Nos encontramos en el Salón de Comisiones adyacente al Salón de Plenos, donde ha tenido lugar esta semana el Pleno Ordinario del mes de noviembre. Santadela, Emovisa, el Hospital Clínico o el Ahorro Energético han sido algunos de los temas debatidos por el equipo de gobierno con los grupos de la oposición. Un pleno marcado por su duración, siendo uno de los más rápidos de toda la legislatura, que se lo contamos en esta información. El Pleno de Noviembre ha estado marcado por su brevedad y por la aceptación del proyecto de cesión global de Emovisa al Ayuntamiento de Granada. De esta forma se continúa con el proceso de absorción de la empresa municipal de vivienda por parte del consistorio. Una cuestión que ha sido criticada por los grupos de la oposición. No hemos sido leales a las expectativas y a las decisiones que tomaba el Partido Popular, porque todas las decisiones que ha tomado el Partido Popular en ese co-consejo de administración han sido tomadas sin la menor consulta. La postura que toma el equipo de gobierno es sencillamente la peor de todas. Eliminar la empresa, descapitalizarla, los seis millones y medio de euros de dividendo que tenía, trasladarlos al ayuntamiento. Nos preguntamos también cuáles son las obligaciones a largo plazo contraídas con terceros y qué demandas se tienen planteadas contra Emovisa y pendientes de resolución. Por el contrario, la responsable del área, Isabel Nieto, ha criticado la labor de estos concejales durante su labor como consejeros de la empresa municipal. Lo único que han colaborado como consejeros de la empresa ha sido dar de punta de prensa intentando hundirla, levantando falsa alarma. O sea, una actividad de consejero absolutamente desleal. La concejal de urbanismo también ha insistido en la importancia de la labor realizada por esta empresa en proyectos sociales como el de Santadela. Y para hablar de la actualidad provincial conectamos con nuestro compañero Daniel Rodríguez Moya. Pues sí, la actualidad provincial esta semana tiene como protagonista la celebración del Pleno Ordinario del mes de noviembre. En él, entre otras cosas, se ha aprobado instar a la Junta de Andalucía para que flexibilice las condiciones a la Alpujarra por ser declarada Bien de Interés Cultural. También vamos a hablarles de las obras que se han acometido en la zubia de mejora de algunas calles en las que no se intervenía desde hace 30 años. Por último, también abordaremos la colaboración que presta la Diputación Provincial de Granada al Banco de Alimentos, que durante este fin de semana lleva a cabo su gran recogida. El Pleno Ordinario de noviembre en la Diputación Provincial ha servido para que se vuelva a hablar de la Alpujarra. El Grupo Popular presentaba una moción para instar a la Junta de Andalucía a que flexibilice las condiciones y obligaciones de esta comarca por ser bien de interés cultural. Algo que sucede a pocos días de que la Junta no presentara la petición para que fuera declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Lo que ha ocurrido con la Alpujarra es un sabotaje y un hurto una vez más a la provincia de Granada, un robo a Granada una vez más. Un capricho personal de la secretaria general del Partido Socialista en Granada, Alpujarraña, no podía consentir que una institución dirigida y gobernada por el Partido Popular en su territorio pudiera ser uno de los elementos más importantes y de mayor impacto de los últimos 50 años. Otro de los temas abordados coincidía con un asunto tratado en el Pleno Municipal, la petición a la Junta de que el nuevo hospital clínico en el PTS lleve el nombre del doctor Federico Oloriz. Lo que le interesa a los ciudadanos y las ciudadanas es que el hospital se abra. No le interesa si se llama Alejandro Otero o se llama el doctor Oloriz. Ambos profesionales como la copa de un pino. Llevó una misión fundamental de servicio público en toda su actividad sanitaria. Pues pretendemos que ese hospital le homenajee la actividad científica al doctor Oloriz llevando o pudiendo poner el nombre de Federico Oloriz al hospital. El Pleno ha dado de sí para abordar otros asuntos como la puesta en marcha de los servicios provinciales de recogida de residuos y del ciclo integral del agua. Y más cosas. Granada cuenta desde esta semana con una nueva señalética en su casco histórico. Se trata de indicaciones del Centro Comercial Abierto que tienen como objetivo mejorar la visibilidad y facilitar la localización de los establecimientos de la zona. Granada cuenta desde hoy con una nueva señalética en el casco histórico. Se trata de indicaciones del Centro Comercial Abierto que tienen como objetivo mejorar la visibilidad y facilitar la localización de los establecimientos de la zona. Eso es una plasmación práctica de la importancia que el comercio tradicional, que el comercio de cercanía, que el comercio de proximidad tiene para el conjunto de la actividad económica y del urbanismo del conjunto de Andalucía. Por eso desde el gobierno apoyamos sin ningún tipo de rubor al pequeño y mediano comercio. Hemos planteado que es el sector económico prioritario. Con una inversión de 70.000 euros el proyecto presentado hoy consiste en la instalación de 10 indicadores direccionales, 10 directorios sobre la oferta disponible y 5 señales de localización. Y siempre apoyando a nuestro comercio. Creo que es muy importante trabajar en colaboración de las asociaciones y así siempre intentamos demostrarlo. Y con este proyecto de señalética esperemos que no se encuentren tan perdidos todas las personas que vienen a visitarnos. Y que ayude también a los comercios porque al final es lo que pretendemos desde el ayuntamiento. Esta relación interinstitucional es muy importante. El Centro Comercial Abierto, reconocido desde finales de 2012, agrupa a más de 340 establecimientos, tanto comerciales como hosteleros y de restauración, los cuales ofrecen sus servicios a los ciudadanos y visitantes de la capital granadina y toda su área de influencia. Y la Junta de Andalucía, por su parte, ejecutará el aparcamiento para la futura estación del AVE que le reclamaba a DIF como condición para concederle la autorización definitiva para las obras del metro en la zona de la estación del tren. El aparcamiento en superficie se hará en el interior del recinto de la estación del AVE, como les decía, en paralelo a la calle Alcón tendrá 337 aparcamientos, de los cuales seis estarán reservados para personas con dificultades de movilidad, con discapacidad de movilidad, y 75 de esos aparcamientos estarán bajo Marquesinas. Funcionarios de Justicia de Granada se presentaban esta semana con un escrito dirigido a la Junta de Andalucía para recordarle que desde hace casi un año tienen en sus manos una propuesta de protocolo a la que no han hecho caso para actuar en caso de desahucio. Mediante este protocolo creado por los propios funcionarios se agiliza la burocracia y permite que las familias que se ven en situaciones de lanzamiento de sus viviendas puedan ser atendidas más eficientemente por los servicios sociales, ya que estos conocerían con suficiente antelación la fecha del desahucio. Cuando el juzgado recibe la orden de que tiene que ir a echar a alguien porque hay una orden de desahucio, siempre jugamos con un intervalo aproximadamente de un mes desde que el juzgado lo acuerda hasta que materialmente hay que hacerlo, ¿vale? Lo que nosotros decimos, oiga, déjenos usted actuar y ponemos en conocimiento de todas las administraciones implicadas, servicios sociales, viviendas, todo el mundo que tiene tal, ese hecho para que sepa que el día 20, por ejemplo, de diciembre, vamos a ir a echarlo. La situación de los casi 200 centros infantiles que hay en Granada es insostenible porque la Junta de Andalucía no les ha pagado ni un euro desde hace cuatro meses. Así lo han denunciado los centros que no pueden hacer frente al pago de las nóminas y a los caterings y aseguran que irán a la huelga si el gobierno autonómico no cumple sus compromisos. La última factura que la Junta pagó a los centros infantiles concertados fue la del mes de julio. Desde entonces, ni un euro. Cuatro meses ya que han afrontado como han podido, pero ha llegado el momento, aseguran, en el que no pueden más. A día de hoy, la deuda que genera educación con nosotros nos debe la compensación de agosto y este año todavía no hemos cobrado nada. Deberíamos de haber cobrado ya septiembre y aún no hemos cobrado nada. Las deudas se amontonan para los centros y muchos de ellos ya no pueden ni afrontar las nóminas de los trabajadores ni las facturas del catering para la comida de los pequeños. No somos capaces ya de afrontar las nóminas de los trabajadores. Estamos en números rojos pagando intereses, pidiendo dinero para poder hacer frente a los pagos que hay que hacer. La situación no es nueva y se viene repitiendo con cierta frecuencia. Por ello han tomado la determinación de ir a la huelga si el gobierno andaluz no pone una solución definitiva. La educación no debe de pagar, como máximo el día 10. Entonces se ha decidido entre toda Andalucía, que hemos tenido unas reuniones en toda Andalucía a la vez, de todos los directivos, de todos los directores, y se acordó que si el día 10 no se había pagado, el día 11 iríamos a la huelga. La deuda que la Consejería de Educación mantiene con los casi 200 centros infantiles granadinos que se extiende a la totalidad de los andaluces, se hace más insoportable en los centros pequeños que se han quedado prácticamente sin recursos para poder continuar su actividad. Por otro lado, los jóvenes son los protagonistas del programa IRENE, que el Ayuntamiento de Granada pondrá en marcha gracias a un convenio de colaboración con el gobierno central. La acción que tiene como objetivo prevenir la violencia sexual en adolescentes se desarrollará en 21 centros educativos y llegará a más de 1.700 alumnos. Se llama IRENE y su objetivo es informar, formar y prevenir la violencia sexual entre los jóvenes y adolescentes. Que son las personas más vulnerables socialmente hablando y en las que hay que incidir más con objeto de prevenirlos ante una serie de problemas que cada vez más están aflorando en una sociedad muy mediatizada. El programa, que actuará en 21 centros educativos de la capital, atenderá a 1.744 alumnos y ofrecerá 65 talleres. Es un objetivo prioritario el que nuestros jóvenes tengan un conocimiento y una capacidad de reaccionar. Saber cuáles son las relaciones de parejas sanas, igualitarias, que es lo que pretendemos de una manera inculcar o enseñar, identificar dónde hay violencia. IRENE también incluye charlas dirigidas a las AMPAs y jornadas formativas para profesionales de atención a las víctimas. Y sobre todo, como antes hemos dicho, dentro de lo que sería el campo de las nuevas tecnologías, en donde, como ahora podemos ver, hay tal cantidad de medios, de modelos y de formas de agredir sexualmente, que nosotros tenemos que informar y formar a nuestra gente joven para que sepa abordarlo. El programa tiene un presupuesto total de 20.000 euros y será desarrollado por el Ayuntamiento de Granada gracias a un convenio suscrito con el Gobierno Central. Más cosas en la Comandancia de la Guardia Civil se ha hablado esta semana del fraude fiscal y el tabaco ilícito. Fue durante una jornada formativa que reunía a los diferentes organismos con competencias en la materia. Un encuentro que servía además para que los diferentes organismos con competencia en esta materia pongan en común cuestiones legales, operativas y procedimentales que se deben tener en cuenta en la lucha contra el tráfico ilícito de tabaco. Esta jornada en la que espero que sea fructífera y se contrasten experiencias y conocimientos de una problemática tan compleja, tan diversa, con una legislación un tanto dispersa, pero que nos hace, precisamente, de vez en cuando, hacer un paréntesis, sentarnos a reflexionar y a conocer la letra pequeña y la realidad del día a día. Pues ya está con nosotros la compañera Maripaz Bailón. Bienvenida, Maripaz. Gracias. Vamos a repasar ya todos los eventos que tenemos por delante en los próximos días. Algunos de los muchos que hay. Comenzamos con una exposición y es que seguro que han pasado por el paseo del violón y han visto una gran carpa, pues se trata de Romanorum, una pequeña ciudad romana que se ha reconstruido a partir de descripciones literarias y testimonios arqueológicos de hace 2.000 años. La exposición sitúa al visitante en el año 79 d.C., en plena época imperial y poco antes de la destrucción de Pompeya. Una recreación que se podrá visitar hasta el próximo 8 de enero de forma totalmente gratuita. Hablamos ahora de música. Martirio y Raúl Rodríguez se han reunido para presentar un homenaje a Chabela Vargas. Se llama De un mundo raro, cantes por Chabela. Su próxima actuación será el viernes 5 en el Centro Cultural Medina Elvira de Atarfe. Y de un homenaje a Chabela Vargas hablamos de otro homenaje y es el que van a realizar el próximo fin de semana. Antonio Machado tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Almuñécar, de mano de José Sacristán, quien pondrá en escena una selección de poemas de Machado acompañado al violonchelo por Aurora Martínez Piqué. Y como apunte recordarles que el próximo fin de semana la compañía Teatro para un instante pondrá en escena la obra Casa con dos puertas malas de guardar. Se representará en el Teatro Alhambra en varias sesiones el próximo fin de semana. Pues muchas gracias por todos esos acontecimientos y vete ya a buscar los de la semana que viene. Te esperamos. La acusación de presuntos abusos sexuales a tres sacerdotes y un profesor de religión ocupó la atención de los focos esa semana. Después de la detención de los presuntos implicados, el registro de una vivienda y la declaración ante el juez, los cuatro arrestados salieron en libertad con cargos. Un caso que continúa con nuevas implicaciones que seguirá investigando el juzgado de instrucción número 4. El principal denunciante de los tres sacerdotes y el profesor de religión del archidiócesis de Granada que quedaron en libertad con cargos el pasado miércoles, tras ser detenidos por supuestos abusos sexuales, apunta a otros siete religiosos y un segundo seglar como implicados en el caso que investigue al juzgado de instrucción 4 de Granada. Después de una semana en la que los denunciados fueron detenidos, registrando una de las viviendas en las que supuestamente actuaban en el municipio de Pinos Genil, el juez tomaba la declaración a los cuatro arrestados que finalmente salían en libertad con cargos, tal y como declaraba su defensa. Salen en libertad los cuatro. Los cuatro letrados hemos conseguido que salgan nuestros clientes en libertad en una situación bastante difícil. Pues no le puedo decir, hay secreto de sumario. En este sentido el fiscal del caso expresaba la intención de continuar la investigación manteniendo el secreto de sumario. Seguimos investigando y apelamos al cumplimiento de esa orden judicial. Se puede ver comprometidas las líneas de investigación en caso de seguir un comportamiento de esta forma que puede interferir con nuestros ritmos de trabajo. Mientras tanto la denuncia de un segundo joven ofreció más datos sobre los supuestos agresores en un caso que continuará con su instrucción durante las próximas semanas. Y esta no ha sido la única noticia importante de la semana. El Día Internacional contra la Violencia Machista que se celebró el jueves reunió a asociaciones, instituciones y ciudadanos en contra de esta lacra que se ha cobrado en lo que va de año la vida de 47 mujeres. Unánime y rotunda, así ha sido la voz que se ha escuchado en Granada contra la violencia hacia las mujeres. Tenemos que sumar todas las voces de todas las instituciones, de la sociedad y de los distintos colectivos y por ello hemos querido estar las cuatro instituciones esta mañana aquí leyendo un único manifiesto. Un manifiesto en el que se ha suscrito el compromiso de todos para seguir trabajando unidos contra esta lacra social. Todas las instituciones, como no podía ser de otra manera, teníamos que estar unidas y dar la cara de que estamos juntas y que nos manifestamos en contra de la violencia de género. En el acto celebrado en la Plaza Mariana Pineda también se ha apostado por aumentar la conciencia social contra la violencia, sobre todo entre los más jóvenes. Creíamos que la violencia de género estaba ya en capas de cierta edad y por desgracia todavía hay muchos jóvenes que repiten estereotipos de violencia de género y ahí es donde más tenemos que incidir. Tras el manifiesto, ciudadanos y representantes de las diferentes instituciones han guardado un minuto de silencio. Todas las instituciones, con nuestros medios, con nuestro personal, con todo nuestro esfuerzo y nuestra fuerza poder erradicar esta lacra social. Y lo mejor es hacerlo todos juntos. Para hablarnos de moda está ya con nosotros nuestra compañera Inma García Leiva. Bienvenida, Inma. Hola, Cristina. ¿Qué vamos a ver a continuación? Hoy te invito a imaginarte una primavera gélida como la que nos ha presentado esta semana la diseñadora granadina Pilar Torrecillas de la firma Pilar Dalvat. Una colección presentada esta semana en el Centro Cultural Caja Granada Memoria de Andalucía en la que destacan los plisados para el día y las aplicaciones bordadas sobre bases de plástico transparente para las prendas de noche. Te lo que tenemos en la que destacan los plisados para las prendas de noche. verano de 2015. Pues estaremos muy pendientes. Gracias, Inma. A ti. Pues con esta sección de moda les decimos hoy adiós. Ya saben que las noticias regresan el próximo lunes a las 7 de la mañana. Señores, disfruten del fin de semana. Adiós.